No se pierda este FRAM 1500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Espejo retrovisor con sombra automática. Ruedas de aluminio. Radio AM FM estéreo. Reproductor MP3. Seguros eléctricos de puerta. Ventanas eléctricas. Bolsas de aire de pasajero. Seguros de protección para niños. Asistencia de frenado. Entrada auxiliar de audio. Aire acondicionado. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Cantenos abiertos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.